En las Jornadas por la Madre Tierra, trabajamos con las niñas y niños de las comunidades. Mediante esta actividad, incorporamos a los pequeños a los trabajos de organización comunitaria del territorio. Jornadas por la Madre Tierra, reconociendo el territorio comunitario. En este programa, registramos un paseo en el territorio de la comunidad del Hawái, acompañados por señores de la comunidad, así como promotores campesinos, a varias experiencias de trabajo. En el recorrido, se destacaron y reconocieron elementos de la diversidad local, se visitaron obras como tecorrales y retranques, así como compostas. Allí en el campo, platicamos de la importancia de cuidar el territorio, la cultura, la vida y la salud. No saben a qué sabe esto. A todos. A todos los lugares. Está excediendo el azúcar que pueden consumir. Además de reconocer la diversidad y riqueza del territorio, visitamos el vivero que niños del Hawái, por su propia iniciativa, construyeron con el objetivo de aportar generosamente plantas para mejorar el entorno de la comunidad. En este año yo más sembré lo que haces aquí. Los matos son los limones, los mamás rosas. ¿Cuál es el Chinicui? Chinicuile es extra. ¿Es cutalo o es? Lo que veo que no quiere pegar la sopona al trasplantarla. Para cerrar con broche de oro este paseo, intercambiamos opiniones sobre esta actividad, lo que nos gustó y lo que reconocimos juntos. Me gustó que vivimos el vivero, los árboles, las plantas de papaloclite, los decorreros para que no se vaya a la tierra. Hoy así me llevé la impresión de sembrar más árboles, tener más agua con los árboles y cuidarlos. Los chamacos nos mostraron sus apuntes sobre el observado. Esta es una manera divertida de incorporar a los niños y niñas a la reflexión sobre el territorio, la comunidad y la madre tierra. Gracias. 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 Gracias.